Consolidar pérdidas. Sí, señor. Mira, no hay ganancia si no hay inversión. Y toda inversión siempre supone un porcentaje de pérdida. Cualquier cosa que compremos o que hagamos o que produzcamos genera desperdicios, ¿no? Yo nunca me olvidaré de un amigo que una vez me vio cortar un melón, ¿no? Y me vio cortar el melón quitándole la parte finita de la piel, ¿no? El clásico melón piel de sapo, ¿no? Y yo le estaba quitando una parte finita finita, ¿no? Y estaba comiendo realmente la parte menos jugosa y menos sabrosa. Y él me decía, pero mira, si realmente el bocado lo quieres tener exquisito, tienes que perder melón. No tengas miedo en cortar más arriba, cortar por la zona sana, por la zona buena y quedarte con el bocado. Porque por comer más, por maximizar la ganancia, no estás necesariamente teniendo una experiencia, teniendo un bocado más agradable. Y efectivamente tienes razón. Consolidar pérdida tiene que ver con eso. Tiene que ver con no tratar de maximizar necesariamente los resultados, sino dar por hecho de que la actividad que vamos a desempeñar va a generar pérdida. Eso nos pondrá mucho más tranquilos a la hora de afrontar los reveses, afrontar las dificultades que van ocurriendo. Y sobre todo no nos llevará a esa actitud, ¿no? Ese planteamiento tan infantil de pensar que el fracaso no existe, de evitar el fracaso. Porque entonces evitaremos, para evitar el fracaso, evitaremos la acción, evitaremos actuar. Se trata simplemente de consolidar, de dar por hecho de que se pueden cometer errores y que, bueno, en la medida en la que los errores se cometen, se corregirán, ¿bien? El hecho de no integrar ese modelo de funcionamiento, esa filosofía, por así decirlo, ese planteamiento mental, entonces nos llevará a considerar que entonces no debemos de cometer errores, que los errores no se pueden dar, que está prohibido equivocarse. Entonces, claro, fíjate lo importante que es eso. Si está prohibido equivocarse, entonces, y me equivoco, ¿eh? Trataré de evitar, esconder, digamos, evitar que el error se vea, trataré de esconder el error, trataré de maquillarlo, ¿eh? Y claro, al esconder el error, ¿qué haré? Pues evitaré también la posibilidad de recular. Por tanto, fíjate lo importante que es asumir pérdida, tener claro que, bueno, lo que vayamos a hacer, en algún momento va a generar algún tipo de pérdida, se va a dar algún error o vamos a tener algún fracaso y no pasa nada, pero vamos a valorar cuando ese fracaso se da, si merece la pena seguir en el planteamiento o cambiar y reajustar, recular, por tanto.